Música Cuarto día estamos en la ciudad de Reine Y estamos batiendo un récord a ver cuántos días seguidos de lluvia nos pueden tocar Bueno, un poco de mala suerte con este clima Íbamos a hacer un trekking hace un rato pero había mucho, mucho viento Estaba nublado así que no tenía mucho sentido Nos íbamos a mojar, no tenía mucho sentido Así que decidimos seguir hasta esta ciudad Vamos a pasar un ratito, quizá nos sentemos a tomar un café en algún bar Y ver si es mejor en un rato, a ver si podemos hacer algún otro trekking por la tarde Una ciudad muy chiquita, ciudad pesquera Como pueden ver ahí, en esos racks que se ven ahí de madera Sirve para colgar los pescados, bacalao que se deja secando Hermoso y bueno el lugar Música Y llegamos a O, así como se escucha la A con el circuito arriba La última ciudad de Los Poten, siguiendo por la ruta E10 Se llega a esta última ciudad Vamos a recorrer un ratito y comer algo por acá también Típico de la zona Música Iniciando el quinto año Todo día en el camping de Mosquenes Nos vamos a quedar acá dos o tres noches capaz Hoy vamos a ir a hacer un hiking bastante popular El del Reine Creo que llegamos a 600 metros de altura Estamos por salir enseguida Sigue nublado Esta mañana salió un ratito el sol Nos dio un poco de esperanza pero no Fue toda una ilusión Vamos a subir ahí Volvemos a dormir acá Porque quizás mañana tomamos un ferry por la zona Y ya últimos dos días de este viaje Antes de empezar el trekking de hoy Vamos a visitar un lugar típico de O Una de las panaderías más antiguas del mundo Y dicen tener el mejor rol de canela del mundo Vamos a ver si es cierto Fíjense, acá está Hay gente afuera, hay gente haciendo cola Eso debe ser una buena señal de que debe ser rico Muchas gracias Bueno, estamos por hacer el trekking más famoso de los hotels, subir al Reine hacia arriba, 600 metros, mucha gente también en el estacionamiento, así que si quieren estacionar más cerca vengan con tiempo temprano para encontrar lugar, nosotros tuvimos que estacionar dentro de la ciudad y caminar 10 minutos más para comenzar el trekking. Bueno, igual que las escaleras de Tromso hechas por los yerpas, ahi estan las banderitas. Bueno, ahi nomas ya esta la cima, la verdad que no se cuantos escalones, todavia no logre ver, mas de 1000 seguro 1500 quizas, y miren de este lado, tremendo. Tremendo, valia la pena esperar, capaz que hoy no llovia, asi que, increible. Esa es la ciudad de Reine que se ve ahi. Gracias. tuvimos suerte de venir hoy que nos dijeron que en este momento de la tarde después del mediodía iba a estar despejado y tal cual, nos acaban de comentar eso miren y allá se ven las escaleras para bajar y allá se ven las escaleras bueno, estamos aprendiendo el regreso salimos un rato de la parte de las escaleras para venir acá a unas vistas buenísimas pero subir estaba bien, ahora hay que bajar por ahí a ver Carmencita mamá, te amo muy divertido a Cande que le gustan mucho las bajadas en piedras no, es que yo no sapo Carmencita en modo cabra activado me quieren indicar tipo derecha, izquierda dale ¡Gracias! Bueno, van a salir unas hamburguesas a la parrilla en el camping, aprovechando que está el día lindo después de varios días. Mañana, todavía no sabemos qué hacemos mañana, si tomamos un ferry o no, nos quedamos por acá, nos volvemos, veremos. Por el momento de disfrutar este atardecer. ¡Gracias! Ya volviendo para el norte, para Tromso. Paramos en Svalbard, la capital de Los Potos nuevamente, para hacer un trekking por acá, creo que se llama Floya, lo más alto que se puede llegar, así que vamos a ver cuánto nos demoramos, aprovechando que el clima sorprendentemente está acompañando. Ya pensamos que se habían acabado las escaleras, pero nuevo trekking, nuevas escaleras. Bueno, llegamos a un punto intermedio, cansan las escaleras, donde se separan los caminos. Aquí hay un camino que nos lleva a un primer lugar, que es solamente para escaladores. ¿Por qué? Porque allá arriba, en esa montaña que se ve ahí, es muy común que la gente venga a escalar, como pueden ver ahí en el video, hay gente escalando, y nosotros vamos a seguir un poco más, alguno de esos. Quizás a Floya, este será el que iremos, 1,5 kilómetros. Very demanding path. O sea, debe estar medio complicado, pero vamos a hacerlo. Así que seguimos subiendo y nos vemos arriba. Se acabaron las escaleras y se puso más divertido, piedras, raíces, barro, mucho mejor. ¡Suscríbete al canal! Y así con estas pistas, desde esta cima de Floya, muy cerca de Swerver, que es la capital de los Potem, me despido con este video. Se habrá hecho un poco más largo de lo que pensaba Fueron 6 días viajando Desde Tromsø hasta Lofoten Voy a dejar el mapa con los lugares que visitamos Espero que lo hayan disfrutado Mucho viento acá arriba Vamos a bajar ya Espero que los lugares increíbles Como digo, creo que la visa de Noruega Con estos lugares que conocí Ya valió la pena totalmente Increíble 6 días de trekking De lugares hermosos El clima nos acompañó, pero bueno Es lo que nos toca en esta zona Como siempre, gracias por ver hasta acá Espero que lo hayan disfrutado No olviden de suscribirse, de compartir, de dar like Dejarme un comentario abajo Gracias como siempre y nos vemos por el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!